Muy buenos días queridos estudiantes, hoy retomamos nuestra Cátedra Rayos de Sol para Días de Lluvia. Hola, estamos retomando nuestro trabajo este año y lo vamos a retomar con esta sesión, Mujeres y Hombres de Verdad. En esta sesión haremos el cierre de la sesión anterior, el equipaje para nuestra aventura y comenzaremos esta sesión que es la sesión de Mujeres y Hombres de Verdad, viene siendo la sesión número 11 de nuestra Cátedra. ¿Qué haremos entonces? Ese es el tema que trabajaremos hoy. Hoy de pronto la sesión puede alargarse un poco más en mi resumencito de lo que hemos venido haciendo para retomar nuestro trabajo y continuaremos con nuestra sesión de hoy. Entonces haremos hoy una revisión de lo que hemos hecho. Los estudiantes han mirado las emociones a lo largo del semestre pasado, el año pasado y las relaciones. Han mirado la relación entre relaciones y emociones. Los estudiantes nos han enseñado que las emociones son producto de nuestra vida compartida, de nuestras relaciones sociales, que nos dejen por medio de diferentes tipos de sensaciones, que se mezclan con las formas en que percibimos, actuamos y pensamos, que están presentes en la vida cotidiana y que las relaciones y las emociones nos ayudan a crear una historia compartida y una esperanza conjunta. También nos han enseñado los estudiantes que como producto de nuestra vida compartida podemos trabajar sobre ellas en las situaciones difíciles. Sobre las emociones y sobre las emociones y sobre las emociones que podemos hacer otro tipo de relaciones y así abordar las emociones que vamos siendo, las impresiones que vamos percibiendo, las acciones que vamos haciendo y los pensamientos que vamos teniendo en las situaciones difíciles. Ustedes verán a lo largo de la sesión de hoy, imágenes de los trabajos entregados por los estudiantes sobre este asunto de nuestro equipaje para el viaje. Este es uno de ellos. Los estudiantes nos han mostrado que requerimos de paciencia, entrega, tiempo, trabajo conjunto, confianza, entusiasmo y consideración para tejer relaciones que tengan cariño, cobijo, atención y cuidado. Eso es lo que hemos trabajado en el 2021, a finales de 2021. También nos han mostrado los estudiantes que se necesitan acciones concretas como la escucha atenta, la caricia suave, la palabra precisa, la compañía cálida, la reflexión oportuna y la esperanza constante. Para ir haciendo que las relaciones puedan cambiar y podamos abordar las emociones en situaciones difíciles. También los estudiantes nos han enseñado que están en nuestras manos a hacer acciones diferentes para transformar las relaciones y las emociones, las percepciones y los pensamientos. Con ello, nos han mostrado que podemos ayudarnos mutuamente en situaciones difíciles. Nos han mostrado también que somos una granura bamba. Esta juntanza que nos mezcla, nos da vida, nos lleva a que la portemos como una segunda piel compartida. Eso es más o menos lo que hemos trabajado a lo largo del semestre anterior, del año pasado, para con nuestra cátedra. Los estudiantes han llevado un viaje para conocer sobre las emociones. Han mirado que están atadas a nuestras relaciones y que con nuestras manos y acciones podemos hacerlas diferentes. Han visto que las emociones no son un asunto privado, independiente, autónomo ni individual, sino que son fundamentalmente parte de la comunidad que somos, la que hacemos y a la que pertenecemos. Sin embargo, estas emociones no son un asunto ajeno al modo de vida que tenemos, a las formas en que percibimos, sentimos y actuamos, están en función del éxito, del logro, del beneficio y del desarrollo del modo dominante de vida. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, eso es lo que se abre para el cierre de nuestra cátedra. Ya tenemos unos elementos sobre qué son las emociones, qué son las relaciones, cómo podemos actuar nosotros para transformar nuestras relaciones e incidir y abordar nuestras emociones. Estamos mirando lo de hoy, qué es lo que comenzamos a trabajar hoy, sobre mujeres y hombres de verdad, para mirar cómo esas relaciones están también vinculadas con modos más amplios de relación social. Las maneras en que nos lleva a vivir están en función de que todo gire en torno al valor, al interés, al beneficio y a la competencia. Ahora, que todo se pueda sopesar según el dinero y la magia de lo abstracto e inmaterial del valor. Los estudiantes han visto cómo la vida se concentra en la compra y en la venta de las cosas, que somos en cuanto compradores o vendedores, que somos en cuanto cosa que se vende para comprar otras cosas, que la vida nuestra gire en torno al acumular dinero como si ello fuese capital y teniendo una vida que se mueve en el mundo aparente, pero real de las cosas que tienen vida propia, donde los seres vivos viven según las exigencias de seres inexistentes, el mercado, la ganancia, el interés y la renta, el capital. Ese contexto histórico en el cual vivimos hace que las formas en que vivimos las situaciones difíciles con sus relaciones y sus emociones sean en función de la eficacia, del logro y del éxito individual y que por lo tanto las emociones las enfrentemos como si fueran un enemigo que impide la realización de una empresa, nosotros como personificación de los medios de producción, como costos. Se nos ha cosificado y se nos pide que cuidemos de esa cosa que somos para que se nos pueda sacar el máximo de beneficio, de plus trabajo, de plus valor, para que mantengamos nuestra explotación como si ella fuera sinónimo de vida. Con una existencia arrebatada y convertidos en cosas que se explotan, las percepciones, las emociones, las acciones y los pensamientos son otras tantas cosas sobre las cuales no tenemos ninguna posibilidad de abordaje que no sea el control, la disciplina, la explotación y el sometimiento. Aislados como individuos que agregados forman comunidad, nos relacionamos en cuanto ganamos o perdemos en el mercado de los días que se nos ha dicho que es la vida. Y entonces los estudiantes nos han mostrado que la vida es una juntanza que pone en entredicho en cuestión profunda esa forma de vida dominante que se ha hecho existencia de cosas que van despreciándose con el tiempo. Nos han mostrado que podemos hacer cosas con nuestras manos, otras acciones que se mezclan con el amor, el cuidado, la atención y el cobijo para sabernos comunes, unidos, comunidad de vida compartida en contra del modo capitalista de producción. Eso es lo que hemos aprendido con los estudiantes a lo largo de la semestre, última parte del año 2021. Hoy arrancamos nuestras sesiones desde cierre y ya en nuestra cátedra y para ello nos vamos a mirar qué fue lo que trabajaron los estudiantes en la sesión anterior, esa que se llama el equipaje de nuestra vida. Nos volvemos a encontrar en estos encuentros virtuales que son tan extraños para retomar el camino de crear otras relaciones sociales. En esta última sesión, la anterior, los estudiantes nos han compartido los elementos que necesitamos para humanizarnos, para crear otras percepciones, sensaciones, emociones, emociones y acciones y pensamientos. Tenemos ya un equipaje para andar nuestro viaje. Los estudiantes han continuado con este ejercicio de prever, planear, organizar, compartir y realizar acciones que aborden las relaciones para abordar las emociones en situaciones difíciles. En nuestro modo de vida dominante, somos educados para planear, organizar y realizar acciones en cuanto a cosas que se relacionan en el mercado. Nos vemos, tratamos y apreciamos como cosas con valor. Por eso vemos nuestro precio, nuestra expresión en cuanto a cosas que están en venta. Entonces, lo que planeamos está en función de nuestra venta como cosas. Nos han enseñado que solamente podemos planearnos en cuanto podamos vendernos en nuestra sociedad de mercado. Contra eso, los estudiantes han explorado formas de acción que buscan recuperar y potenciar nuestra condición de seres humanos. Humanizarnos. De sujetos que construyen conjuntamente una historia común y que fundamentalmente lo hacen con conciencia y voluntad compartida. Es una tarea que nos implica de otra forma. Y como nos lo han mostrado los estudiantes, requiere escucha atenta, confianza cuidada, esperanza permanente y cobijo solidario. Es una tarea aquí y ahora para seguir sembrando y cosechando otra forma de vida en la madre tierra. Los estudiantes en esta última sesión, la anterior, los han compartido los elementos que llevan en sus equipajes para la transformación de la vida cosificada, para la humanización de nuestra existencia. Llevan diferentes tipos de objetos. Llevan, por ejemplo, mantas de calor afectivo, linternas de futuro mejor, zapatos de ir más firmes, coladores de discernir, bolsas de llevar la fuerza, fotos de recuerdo e historia, música de compartir y soñar, relojes de tomarse un tiempo, botiquines de curación y cuidado, brujuras de mejor camino, diarios de experiencia compartida, quinta costura de recomiendos y puntadas de unión, comidas y bebidas de unión y compañía, amigos confidentes de apoyo y ayuda, pomadas de cuidado y cariño, regalos de nuevo año. Todos esos son el tipo de elementos que los estudiantes han cargado en sus mochilas para este viaje que estamos o que continuamos haciendo. Vamos a avanzar con ello. Los equipajes de nuestros estudiantes están llenos de objetos que saben útiles y necesarios en diferentes situaciones. Son el resultado de la previsión, la planeación y la organización que podemos hacer de nuestras vidas humanas, más allá de las necesidades que nos empanquetemos como una cosa más. Aquí hay un elemento importante del cual voy a hacer un paréntesis. Es importante recoger con los estudiantes la capacidad de previsión, de planeación y organización de nuestra vida compartida, porque nuestra sociedad nos dice que eso no se puede hacer, que no podemos planear, no podemos prever y no podemos organizarnos como seres humanos, sino como cosas que se van a la estantería de las chucherías del mercado. Los estudiantes también nos dicen que además necesitamos otras formas de actuar que nos lleven a estar dispuestos para el cuidado, la atención, el cubijo, el cariño, la solidaridad y la confianza. Por ello, nos piden que tengamos en cuenta la escucha atenta, crear lugares amenos, aumentar la paciencia, profundizar el respeto y mantener la esperanza. Esos son los elementos que los estudiantes nos proponen en el equipaje de nuestro viaje. Una cantidad de instrumentos, una cantidad de capacidades y una cantidad de disposiciones para continuar transformando nuestras relaciones. Ahora vamos a avanzar en nuestra sesión de hoy, la sesión de mujeres y hombres de verdad, para ver qué elementos adicionales requerimos tener en cuenta para cuando queremos transformar nuestras relaciones sociales. Hemos hecho un avance importante en la comprensión de las emociones en situaciones difíciles a partir de su vínculo con las relaciones sociales, como parte de la producción de la vida histórica colectiva en la que estamos. Hemos aprendido sobre las relaciones podemos actuar y que podemos abordar lo que percibimos, sentimos, hacemos y pensamos. Además, sabemos que esas relaciones están determinadas por el modo histórico de producción de la vida. En nuestro momento, aquí y ahora, ese modo es el capitalismo. Sin embargo, aunque el modo capitalista de producción se presente como incuestionable e inmodificable, es solo un modo, una manera en que se produce la vida humana, y aquí y ahora, no siempre y en todo lugar. Hemos visto además que podemos, en las relaciones inmediatas, particulares y cotidianas, cambiar ese modo, esa manera de hacer la vida que se nos propone como una cosa, que nos propone como cosa, que nos impone el trabajo asalariado, la competencia y el mercado, y que requiere que nos concebamos y vivamos como sujetos particulares, independientes y autónomos, que permiten la ganancia, el interés y la renta, las diferentes formas del capital, y que aparezcan como seres vivos, esas cosas aparezcan como seres con vida propia que definen nuestra vida en la madre tierra, y ante la cual no se puede, ni se debe hacer nada, sino la educación, el adiestramiento para el éxito, el logro, el control y el emprendimiento. Abordar las emociones a partir de su vínculo con las relaciones sociales, si se queda en el ámbito de lo privado, de lo local, de lo inmediato, logra apenas quedarse en el escenario de lo particular, dejando lo social, lo común, la unión, lo comunitario, como el telón de fondo de la interacción de individuos en el ámbito incuestionable del beneficio y del interés. Sin embargo, ya tenemos los primeros elementos. El vínculo de las emociones con las relaciones. La posibilidad de actuar sobre nuestras acciones. La necesaria condición comunitaria de la vida. La capacidad de planear y organizar las acciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora seguiremos nuestro proceso con las relaciones que tienen las emociones, las relaciones, las acciones y las situaciones en situaciones difíciles, con el contexto histórico y social. Si mantenemos esas relaciones sociales centradas en la mercancía y el plusvalor, la ganancia, el interés, el capital, nuestra existencia se orienta por una disposición hacia la muerte y la destrucción, porque en el modo capitalista de producción, todo, incluida la vida de la misma, está en función de la ganancia. Esta manera de vida colectiva en función del modo capitalista de producción es evidente. Lesivo. Para la vida es evidentemente lesivo para la vida humana y para la vida de la madre tierra. Pagando cuotas de destrucción de la biosfera, no se va a detener o limitar la forma de destrucción masiva de la vida que supone el capitalismo. Con acciones individuales no se transforma la situación en general. Quizá unas cuantas más generaciones de seres humanos podrán sobrevivir a esta forma capitalista de vida, pero incluso el criminal modo de explotación actual será un sueño quimérico para los nietos de nuestros hijos. Cambiar las relaciones sociales que permiten la producción del modo capitalista de producción es una tarea que implica reconocer la acción colectiva, solidaria, amplia, consciente, planeada y vital como necesaria. Tal y como hemos venido haciéndolo en nuestra cátedra para abordar las emociones y las relaciones en situaciones difíciles. Y es fundamental vincularlas con el ámbito general, social, común, amplio. En nuestra experiencia, el escenario social inmediato en que nos relacionamos es la universidad, la dinámica escolar y el proceso educativo. Ese es el tema que vamos a abordar esta semana que retomamos nuestra cátedra. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Esta semana tenemos una tarea fundamental que, como ustedes saben, tiene una parte individual y una parte colectiva. En esta parte individual ustedes van a hacer unos carteles. Y en la parte colectiva nos van a presentar un plan. Nos van a presentar un plan que es el tema con el cual cerraremos esta sesión de hoy de Mujeres y Hombres de Verdad. De manera individual, los estudiantes realizan una revisión de las dificultades y las herramientas sociales y culturales para transformar las relaciones capitalistas en diferentes contextos. Pareja, familia, universidad, comunidad, sociedad, virtual, etc. Registran esas dificultades y esas herramientas en dos carteleras propongo que sean de un metro por 20 centímetros de alto por 90 centímetros de ancho. En una cartelera los estudiantes registran las dificultades y en otra cartelera registran las herramientas culturales. Las dificultades para transformar las relaciones capitalistas en diferentes contextos. Y las herramientas que tenemos para crear relaciones armónicas y centradas en la vida como eje del vínculo con la madre tierra. Son los dos elementos que ustedes van a trabajar de manera individual. Cada estudiante realiza una reflexión de esas herramientas que trabajó en la segunda cartelera y prefiere un conjunto de acciones colectivas y organizadas que permitan llevar a cabo dinámicas y procesos sociales en la universidad centradas en relaciones armónicas con la madre tierra. Partimos de un elemento básico. Las relaciones sociales de carácter educativo en el ámbito escolar de la universidad no están centradas en la vida en la madre tierra. Están centradas en algunas cosas raras. El conocimiento, la productividad, el éxito, el adiestramiento para trabajadores asesorriados. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a registrar esas acciones, esas dinámicas y esos procesos en un plan colectivo universitario para la creación de relaciones sociales y culturales centradas en la armonía con la vida de la madre tierra en las condiciones que se presentan actualmente. Es decir, en nuestra pandemia. Ese plan universitario lo presentan ustedes a través de un esquema gráfico que incluya actores, acciones, herramientas, tiempos y lugares involucrados. Esa es la tarea para nuestra próxima semana. Entonces, en Mercedes, ¿hoy qué hemos hecho? Hoy hemos hecho un resumen muy rápido de lo que hemos trabajado en la cátedra. El abordaje de las relaciones y las emociones. La posibilidad de saber que podemos meterle mano a nuestras relaciones y transformarlas. Saber que tenemos acciones que llevar a cabo con respecto a eso y saber que tenemos elementos para prever, planear y organizar. Hemos avanzado en eso en nuestra cátedra. Hoy comenzamos una segunda parte de la cátedra y es cómo hacer para que esas transformaciones de las relaciones sociales no se queden en los ámbitos íntimos, particulares y locales, sino que podamos trascenderlos y hacerlos en un ambiente más amplio, en nuestra vida social y comunitaria, en amplios escenarios sociales, en nuestro particularmente en la universidad. Entonces, ¿cómo hacer para que esas relaciones, que tengan cuidado, atención y cobijo, y que sean en pro del desarrollo del ser humano, no del capital, no de esas cosas raras como el valor, no de esas cosas raras como el conocimiento y esas cosas extrañas, sino en concreto para la vida humana y los seres humanos, se podían llevar a cabo? Y entonces vamos a trabajar a partir de aquí, hasta el final de nuestra cátedra, ¿qué tenemos que hacer para incidir socialmente, para que las relaciones sociales cambien y dejen de estar en función del capital? Ese es el trabajo que hicimos hoy. En ocho días nos veremos, nos veremos para mirar cuáles son los planes universitarios que los estudiantes nos proponen y adentrarnos un poco sobre estas formas de amontarnos en una barca, cómo comenzar a construir un escenario social común a favor de una vida humana, una vida humana que tenga en cuenta las relaciones y las emociones. Su Mercedes, como siempre ha sido un placer acompañarlos y vernos retomar este año de trabajo. Nos vemos en ocho días. Muchas gracias. Gracias. Gracias.